Una nueva jornada de debates por la ley corta de ISAPES convocó a Ejecutivo Superintendencia al Gremio de Prestadores Privados junto a Fonasa y el Mensal. La falta de opciones de salida de parte de las ISAPES ante el fallo judicial y la propuesta del Ejecutivo se reiteran y la Comisión ya proyecta las audiencias desde el 30 de mayo. Junto con el análisis del Director General de Aguas para el proyecto sobre desvío y usurpación de flujos de aguas, que se había archivado dado el avance de un texto similar en la Cámara, la Directora de Ogras Hidráulicas dio cuenta de la aplicación de la Ley de Servicios Sanitarios Rurales con sus aspectos positivos y mejorables. Por más de tres horas, la Sala de Sesiones del Senado en Valparaíso acogió el Seminario de Conectividad y Habilidades para un Chile Digital, donde autoridades, actores públicos y privados, además de expertos internacionales, abordaron desafíos y oportunidades de este campo, un encuentro muy bien evaluado. Se aprobó en general 5 por 0 la moción en segundo trámite y con urgencia suma que amplía el plazo de inscripción y regularización de derechos de aprovechamiento de aguas. Adicionalmente, la senadora Carmen Gloria Aravena extendió la invitación a sus pares para participar de la cumbre frago por el hambre y la malnutrición el próximo 15 y 16 de junio. Estas y otras informaciones en redes sociales sanado.cl y nuestra programación.